Con el lema, corre a ayudarlas, ellas no están solas, esta mañana se presentó la primera carrera atlética a beneficio de las mujeres embarazadas y se correrá el 14 de junio. La carrera es organizada por la Asociación Vida y Familia BIPAC, Delegación Oaxaca, la cual tiene como objetivo otorgar el apoyo incondicional a mujeres embarazadas en estado vulnerable. La carrera tiene un costo de inscripción de 250 pesos, todo lo recaudado será a beneficio de las mujeres que se encuentran en la casa hogar ubicada en el centro histórico. Se podrá participar en la categoría libre en las ramas varonil y femenil, los cuales recorrerán una distancia de 6.1 kilómetros, teniendo como salida y meta el Paseo Juárez El Llano. Los organizadores premiarán con medallas a los tres primeros lugares de cada rama. Cabe destacar que el kit de corredor incluye playera, abastecimiento, número y distintos servicios el día del evento. Para MBM Deportes, Jair Toledo.